La Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos identificó a los probables responsables del ataque del lunes pasado, sobre Boulevard Cuauhnauac en el municipio de Jutepec, donde murieron dos hombres y dos menores de edad. Las investigaciones, testimoniales y el material videográfico permitieron establecer la identidad de los supuestos asesinos quienes cuentan con antecedentes penales. Dentro de esta investigación presumimos que Constantino, N., Rodolfo, N., Mario, N., y José Rodolfo, N., pudieran haber estado a bordo de los vehículos involucrados en este lamentable hecho, ya que testigos los identifican plenamente, enfatizó Alberto Capella, comisionado de Seguridad Estatal de Morelos. Los presuntos homicidas esperaron a que José Ignacio, de 24 años de edad, acudiera a firmar su ficha de libertad condicionada para después atacarlo a disparos. Según las investigaciones, los agresores forman parte de un grupo delictivo y habían sido detenidos en el mes de marzo del año pasado, pero fueron puestos en libertad. La mañana del lunes sobre el boulevard Kounaouac, dirección Jutepec-Cuernavaca, los ocupantes de un auto dispararon contra los pasajeros de otro vehículo. En el lugar murió un hombre de 24 años identificado como José Ignacio y sus dos hijos de 6 y de un año y medio de edad. Seis personas más que viajaban en el vehículo sobrevivieron al ataque, cuatro de ellos lesionados. destrucción a la mostrar y los pasajeros de fuerza. Seis personas más que viajaban en el vehículo sobrevivieron al ataque y